En el marco de los festejos de la Batalla del 5 de Mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional de México, el Gobierno del Estado de Puebla, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, el Museo Interactivo 5 de Mayo y el Archivo General del Estado, presentarán la exposición 5 de Mayo de 1862 en el Consulado General de México en San José, California. La inauguración será este sábado 3 de Mayo a las 5 de la tarde. En esta exposición se exhibirán documentos históricos pertenecientes a la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional de México y el Archivo General del Estado de Puebla. Asimismo, se presentarán réplicas de los uniformes militares e indumentaria histórica indígena de la Guardia Nacional de la Sierra Norte de Puebla. Además, esta exposición presentará una pequeña colección de banderas, estandartes y guiones que representaban a los diferentes batallones que participaron. La participación de las gestiones desarrolladas por el Ministro de Relaciones Exteriores en turno en esta gesta histórica, con documentos y participación de los tres Juanes, grupo formado por Juan Epomuceno, Juan Crisóstomo y Juan Francisco Lucas, también serán reconocidas en estas exposiciones. En este evento contará con la presencia del Consul General de México en San José, California, Carlos Ponce Martínez, quien comentó que el 5 de Mayo también se ha convertido en una fiesta estadounidense que celebra la herencia y cultura hispana de este país, que remarca la cercanía entre ambos países, no solo desde el punto de vista histórico, sino en nuestra composición social.